Bueno chicos, hoy en Bueno, Bonito y Barato trajimos un lema clave para todas las redes sociales y para el marketing digital y que tiene que ver con las colaboraciones. Y les tenemos que decir que las colaboraciones siempre funcionan. Si no nos creen, trajimos un ejemplo que es quizás el de los más ricos que han habido en cuanto a colaboraciones. La famosa chocotorta, ¿a quién no le gusta la chocotorta? Miren lo que es, una delicia total. Es el clásico de todos los cumpleaños, está en todas las fiestas familiares. ¿Pero sabían que la chocotorta surgió de una colaboración de marcas? Bueno, allá por 1982 había una señora que se llama Maritema Bragaña, vamos a ver en la siguiente placa, que es esta señora de acá, que ella trabajaba en una agencia de publicidad. Y un día, esta agencia de publicidad tenía de clientes a una marca que hacía un queso untable y a otra marca que hacía las famosas galletitas de chocolate que tanto nos gustan y que son protagonistas justamente en la chocotorta. Entonces ella dijo, ¿qué pudo hacer, qué colaboración o qué acción puedo hacer para que haya algún producto que genere la compra o que genere el aumento de la compra de estos dos productos en particular? Y así surge la chocotorta. Ella un día a sus hijos les dijo, miren, prueben a ver, ¿les parece bien esta combinación? A sus hijos que eran chiquitos, a los chicos les encantó y dijo, bueno, puede ser una buena idea. La llevó a la mesa de trabajo, se la comentó a sus compañeros y los compañeros le dijeron, está buenísima la idea. Hicieron un spot comercial y ahí empezó la chocotorta a existir. Desde entonces, el queso untable y la galletita de chocolate son una combinación letal y funcionan muy bien. Ni qué hablar que a esas dos marcas les fue muy bien con esta combinación. De hecho, detrás del paquete de las galletitas viene la famosa receta de la chocotorta. Así que es algo que desde 1982 funciona a esta parte, pero que además genera muchísimas ventas. Y eso surgió nada más ni nada menos que de una colaboración. Este año cumple 20 años la chocotorta. Pero además de eso, ha participado de un montonazo de competencias a nivel internacional y jurados, no solamente de la Argentina, jurados a nivel internacional han determinado que la chocotorta es el postre más rico en algunas competencias internacionales. Así que imagínense lo lejos que ha llegado esta colaboración. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué decimos cuando hablamos de colaboración? Es muy fácil. Ustedes tienen que pensar en un producto que sea complementario al de ustedes. Por ejemplo, ahora se viene el Día de la Nutrición. Si vos vendés frutos secos, podrías contactarte con una nutricionista y hacer una colaboración de cuentas para poder hablar, por ejemplo, de los valores nutricionales que tienen los frutos secos. Entonces, vos ahí lo que haces es llegar con esta colaboración a los seguidores de la nutricionista y la nutricionista a los seguidores de la Casa de Frutos Secos. O, por ejemplo, se viene el Día del Niño. Bueno, ¿por qué no hacer una colaboración entre distintas marcas? Marcas que vendan ropa de deporte para niños y marcas que vendan ropa urbana para niños. O, bueno, o juguetes y ropa. Bueno, ese tipo de colaboraciones siempre funcionan porque lo que hacen es que la audiencia de una que es afín a la otra cuenta se puedan compartir. Y también tener en cuenta el tema de los sorteos. Es muy común esto de, por ejemplo, vos contactás a otro emprendedor, este emprendedor a otra emprendedora. Entonces, a lo mejor entre los tres pueden hacer un sorteo que tenga buenos premios, que tengan premios de las tres marcas y va a ser mucho más potente. Y a lo mejor en las bases y condiciones podés decir, para participar tenés que seguirnos a las tres cuentas. Bueno, ahí vas a poder generar mucha actividad dentro de redes sociales con una simple colaboración. Y quién te dice que enero es un producto tan exitoso como la famosa chocotorta que tenemos acá. Qué rico, por favor, espectáculo. Una delicia, una delicia. Hay que probar, hay que probar.